¿Todo bien por ahí, sí? ¿A todos vosotros estamos todo bien? Qué alegría, qué alegría inmensa estar una vez más en este hermoso lugar, en este lugar que es un templo para todos los músicos, este lugar con tanta historia, tan nuestro y tener la posibilidad de, después de tanto tiempo que nos ha tocado vivir momentos muy duros y muy difíciles tener la posibilidad de estar nuevamente en esta hermosa casa es un honor es una bendición, estoy más que feliz agradecido a toda la gente que hizo posible que estemos acá Universal Music, Luján Producciones a venir, muchas gracias a esta orquesta maravillosa dirigida por el Señor de Néstor Alonso, a todos los pasos en la calle La verdad, toda la presentidad que en este hermoso lugar volver a a reencontrarnos volver a mirarnos volver a cantarnos es una bendición a todos ustedes valoro muchísimo el esfuerzo que han hecho en estar esta noche acá como siempre ojalá mi garganta está a la altura de todo lo que ustedes me dieron a la hora de ir a ir a la noche Muchas gracias.